Motos, automóviles y filas de casi una cuadra, todo por desgustar la nueva atracción gastronómica en Managua. En esta ocasión les contaremos la historia del mega quesillo, la sensación de las redes sociales. Yo desde que una vez nosotros traíamos quesillos normales, pero vino un señor y dice, mira no me pueden hacer un quesillo más grande, entonces le digo yo, ¿cómo más grande? Sí, más grande, lo quiero más hermoso, decente. Entonces le digo yo, se la he hecho doble, no, 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 yo quiero uno más grande. Paso, se lo hice, lo voy a hacerle, se lo hice. Después viene una señora, ¿cuánto es ese quesillo? Yo quiero uno así, y así, y así. Sí, la gente cuando miraban, pues, quesillos especiales, quesillos especiales. Entonces, después hubo un día que yo no traje tortillas, las tortillas me iban a traer después. Pero vienen las personas y me dicen, ¿tiene quesillo? Sí, pero no hay tortillas, le digo yo. Me dicen a la muchacha, pero si tenemos masa, ¿por qué no le hacemos la tortilla? Entonces, bueno, vamos a hacérselas con tortillas calientes. Entonces ahí pensó, el quesillo grande y la tortilla caliente. Y es que gracias a plataformas como Facebook y sus famosos videos virales, es que este puesto de quesillo ubicado en las afueras de la Universidad de Ingeniería se ha convertido en una de las alternativas gastronómicas más visitadas. Unos muchachos los tiraron, o sea, como se tomaban selfies, entonces ellos le daban like entre ellos mismos y así, entonces se hizo a través de las redes sociales. Su propietaria ya lleva alrededor de nueve años con este puesto de quesillos y pupusas. Hace cinco años que venden este mega quesillo que antes era llamado quesillos especiales y que pocos degustaban. El quesillo es más o menos, él mide sus 12, 13 pulgadas, pero el quesillo mide como 15 pulgadas. Lleva su cebollita caliente, su cebollita cocida, encurtida, el quesillo, la crema, su sal, sus chilitos, al gusto del cliente. Las redes sociales han facilitado la movilización de las personas a sectores poco conocidos, como lo era hace pocos días el puesto del mega quesillo. ¿Usted cree que estas redes sociales están influyendo mucho en la afluencia de este mega quesillo? Yo creo que sí, porque están comentando mucho el sabor, el tamaño, el precio, y pues como todo nicaragüense hay que probar. Me di cuenta desde hace años, porque o sea, estuve en la uni y pues era como que siempre estaba lo de los que sigo, pero ya hasta hace poco fue que se dio más la viralidad, más la representación de los canales, las redes sociales y las radios y etcétera, entonces ya fue como que pues ya agarro un poco más de tracción y ya se ve más esto que antes. Tal vez son 500 personas, 500, 600, o sea, no tengo, pero sí que bastante, porque comenzamos desde la mañana a las 8 y media y terminamos a las 8 de la noche. Una amiga me dijo que viniera a probarlos, que estaban muy buenos y que vinieramos todo el grupo a probarlos. ¿Es primera vez que vení? Sí. ¿Y qué te esperas de este mega quesío? Que sea delicioso, sí, sin gusto nicaragüense. El manejo adecuado de las redes sociales puede causar resultados sensacionales. Hay que darles un buen uso a estas herramientas comunicacionales, ya que son muy efectivas y beneficiosas. Club del 14, Rosa Huete. Club del 14, Rosa Huete.